¿Por qué las cosas más vergonzosas siempre ocurren cuando llegas a la escuela? Tranquilízate. Estos momentos incómodos les pasan a todos. ¡Oh, Dios! Me siento mejor ahora. ¡Ey! Hola, guapo diablillo. ¡Tú eres el hombre! ¡Oh, olvídalo! ¡Oh, no! ¡Tu zapato! Llegué a tiempo para la clase. ¡Oh, oh! ¿Sabrá que tiene papel higiénico en sus zapatos? Sí, ahí está. ¡Oh, Sofía! ¡Mira! ¡Kevin está arrastrando papel higiénico! ¡Ustedes son malas! ¡Ups! Olvidaste verte antes de salir del baño, ¿eh? Eso fue muy incómodo. Lo bueno de no usar uniformes en la escuela es poder llevar lo que sea. Desgraciadamente, las mentes geniales razonan igual, ¿no? ¿En serio? ¡Lana viste exactamente como yo! ¿Esto es tan incómodo? Y pensé que el amarillo me haría destacar entre todos. Me pondré mi suéter rojo antes de que noten que me copió. No volveré a comprar en el centro comercial local. Ok, eso bastará. ¡Oh! Pude escapar de algo tan incómodo. ¡Eh! ¡Tienes que estar bromeando! Al menos ustedes dos pueden presumir de... tener buen gusto. ¿Has estado pasando el rato entre clases cuando ocurre lo impensable? ¡Tengo que darle vida a esto rápido! Oye, Sofía, ¿tienes un cargador que me prestes? Desafortunadamente, Sofía lo guarda en el mismo sitio que sus productos femeninos. ¡Ah, Dios mío! ¡Este es el momento más incómodo de toda mi vida! Ah, iré a preguntarle a alguien más, ¿está bien? El momento antes del almuerzo es siempre el más difícil. ¡Uh! ¡Esa barriga suena hambrienta! Ah, ¿qué es ese ruido? Perdón, olvidé mi desayuno esta mañana. Espero que sepan que son gruñidos de barriga y no gases. ¡Wow, amiga! ¿Tienes un león ahí dentro o algo así? El ruido estomacal es completamente natural, pero eso no lo hace menos incómodo. Bueno, al menos Lana lo considera gracioso. Intenta no reírte, intenta no reírte. ¡Por Dios, qué vergonzoso! Señorita Sofía, intente que su estómago sea más silencioso, ¿sí? ¡Qué incómodo! Bien, ¿puedes salir y comerte un pequeño aperitivo para aguantar hasta la comida? ¡Ahora podremos reírnos! ¿Alguien sabe en qué año nació Leonardo da Vinci? ¡Parece que Lana sabe, señora Appleby! ¡Oh, no! La historia del arte es una forma de dormir a Sofía. Déjame ver lo que pusiste en la número 5. ¡Wow! Estás acostada en el trasero de tu maestra, Sofía. Esa en definitiva no es mi almohada. ¡No puedo creer que me durmiera en las posaderas de la señora Appleby! ¡Es lo más vergonzoso de la historia! Me pregunto si lo notó. ¿Tendré gérmenes de trasero en mí? ¡Asco! ¡Vaya! Tanto estudiar me ha hecho sentir atontada. ¡Descuida! ¡Sigo despierta! ¡Despierta! Bien, devuelta a Sócrates. ¿Dónde vivía? ¿Saben qué? Creo que tuve suficiente filosofía por hoy. ¡Hora de un bocadillo! ¿Podrías hablar más fuerte, Sofía? ¡Lo siento! Esta chica debe comer. Mi cerebro ha trabajado mucho. ¿Por qué cuando abres las cosas silenciosamente, suenan más fuertes que un claxon? ¡Sofía! ¿Te importa? Hay que concentrarnos y estudiar. El examen es mañana. Ok, llegamos a la parte interesante. Ok, ¿en serio acabaste de masticar eso en la biblioteca? ¡Ah, no! ¡Mi teléfono suena! Miren, ¿quién está haciendo ruido ahora? El burro hablando de orejas, ¿no? ¿El crujido aún te molesta, Lana? ¡Ah! ¿Para quién son esas hermosas flores? Kevin, aquí viene ella. ¿Kevin está mirándome? Ok, no te asustes. Mira la forma en la que me sonríe. ¡Ey! ¿Hola? ¿Me habla a mí? No hay nadie más cerca. Tengo que ser yo. Ningún chico me ha traído flores antes. ¡Ah, Dios mío! ¡Mira qué lindo se ve! ¿Y esos ojos? Mi corazón dejó de latir. ¡Wow! ¡Sofía se ve muy bien hoy! ¡Hola, nena! Lo siento, Lana, pero parece que esas flores son para Sofía. Estúpidas chicas populares, hacen las cosas incómodas para el resto de nosotras. Me pregunto qué canción oye, Sofía. Parece que en verdad la adora. Oye, Sofía, ¿podría escuchar también? ¿De qué sirve la música si no la compartes con tus amigos? ¡Sí, también amo a esa banda! ¡Es tan buena! Gracias por compartir. Toma. Ah, ¿acaso Kevin dejó su cerilla en el auricular? ¡Pero qué asco! Debería decirle algo o solo limpiarlo. ¡Pero qué incómodo! Creo que lo dejaré así por hoy. ¡Hey, Lana! ¡Toma esto! Nada como un inocente pase de notas para pasar el rato en clase. ¡Esto es tan picante! ¡Sofía tiene que verlo! ¿Kevin tiene un qué? ¡Es demasiado bueno! ¡Ah, aquí tiene! ¡Oh, oh! ¡Ah, soy tan tonta! Chicas, ¿saben que en el siglo XXI se usan textos, no? Las notas son tan anticuadas. Esperaba más. ¿Lana y Sofía fueron troleadas por la señora Appleby? ¡Ah, el día de la foto! ¡La actividad escolar más incómoda de todas! Entre las luces, la silla incómoda y la sonrisa falsa, tomar una foto lo bastante buena es imposible. Tenemos el típico caso de la nerd que se convierte en supermodelo al quitarse los lentes. Y claro, tenemos a nuestro atleta posando con el balón en la mano. Lo sabemos, amas los deportes. La mascota del profe se asegura de que sus medallas y trofeos salgan. Y luego está el hijo de Mami vistiéndolo que su madre le preparó esa mañana. Esas fotos van directo a la cartera de Mami, sin duda. ¿Somos muy geniales para la foto? Claramente, esta actividad afecta sus importantes obligaciones sociales. ¡Den la alarma! Tenemos a un aspirante a supermodelo. Estas fotos van a ir a su Instagram. Y ahora, abran paso a la reina del baile. Cuida que sean buenas. Van directo al anuario. Y por último, pero no menos importante, el chico genial. Que también tiene rinitis alérgica. ¡Ah, no! ¿Por qué este fotógrafo toma las fotos en los momentos más incómodos? Creo que siempre está el próximo año, ¿no? ¡Ah, la clase de química! También conocida como la hora más aburrida del día. ¡Ah! ¿Te pica la garganta, Lana? Nada como una tos persistente para llamar la atención en clase. Cielos, ¿podrían darle una pastilla? ¡Ah, no! Esa tos se vuelve cada vez más intensa. Cuando tienes tos en clase y no puedes parar... ¡Es tan vergonzoso! Te hace sentir como una persona contaminada. Bueno, esto se vuelve más incómodo cada minuto, ¿no? Bien, sal y tose lo que tengas atorado, ¿quieres? ¿Te identificaste con estos momentos incómodos? Comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal de 123 Go Spanish para no perderte nuestro contenido graciosísimo. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.